Universidad Católica llegó a un acuerdo para incorporar a Neuén Paz, defensor argentino de 28 años proveniente de Crotone de la Serie B italiana, el cual logró rescindir su contrato con su actual club y firmará por cuatro temporadas con los cruzados. De oficializarse su fichaje, Neuén se sumará a las llegadas de Sebastián Galani, Nicolás Peránic, Lucas Mélano, Cristian Cuevas y Jamil Azar. Cabe destacar que el defensor comenzó su carrera en All Boys en Argentina para luego dar el salto a Europa y jugar en equipos de Italia y Turquía. Universidad de Chile por fin oficializó este jueves al volante uruguayo Álvaro Brun, convirtiéndose en el noveno refuerzo para la temporada 2022. Brun, de 34 años, llega procedente desde Montevideo City Torque, donde era el capitán del equipo. En su historial, el volante charrúa cuenta con un amplio currículum, donde jugó en Fénix, Cerro Largo, Central Español y Oriental. Además tuvo pasos por gimnasia de Jujuy de Argentina y Real Esteli de Nicaragua. Aparte de venir con las maletas, venir con sueños y ojalá se puedan cumplir. Esos sueños son poner a la U en el lugar donde se merece, que es logrando objetivos grupales, que todos saben cuáles son, que son las copas, que son lograr títulos, que son volver a copas internacionales y que es lo que todos queremos. El Real Betis de Manuel Pellegrini logró un vital triunfo por 3-2 ante el Zenit en calidad de visita, por la ida de los diecisíavos de final de la Europa League. Tras el triunfo, el Betis puso un pie en los octavos de final del torneo y llega como favorito para la Vuelta, que se disputará el jueves 24 a partir de las 17 horas de Chile. Aunque era un secreto a voces, finalmente Universidad Católica expresó su decisión en torno al futuro deportivo de Luciana Huet, luego de los problemas de salud que presentó durante la pretemporada. La directiva de la UC explicó que tras los resultados de una cronografía a la que se sometió el 14 de enero de este año, el cuerpo médico aconsejó que el volante no realice actividades deportivas de contacto por al menos 6 meses desde entonces. En base a ello, Huet no será inscrito en el plantel cruzado, al menos por el primer semestre de este año. Tras casi un mes de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad Católica, el Tribunal de Disciplina entregó sus sanciones ante los incidentes que protagonizaron ambas barras. Ambos conjuntos fueron sancionados con un partido como visitante, sin su público en las tribunas. Una sanción bastante menor para los daños causados en el estadio. Esterroa Rebolledo Bueno Furiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Fútbol CL News. Fútbol CL News.